¡Madre mía! Bueno, hemos estado investigando tu vida, Paco, y hemos descubierto algo sorprendente. Y es que Brad Pitt y tú tenéis un elemento clave común en vuestro pasado que nadie conoce. Yo me voy a ir a esa pizarra, aquí te voy a hacer la demostración, te voy a pegar una turra de cuidado, ya te aviso. Pero luego esto va a acabar una pregunta. Y necesito la inestimable ayuda de nuestro azafato, Pablo Pablete, por favor. ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! ¡Qué emoción, qué emoción está aquí hoy, Seth Trending Topping, en Twitter! En Twitter, Pablo, sí. Los azafatos no hablan. Sonríe y hace lo que les dice. O sea, sonríe, Pablo. Bien, ahí. Vamos a ver, en esta pizarra. Brad Pitt y Paco León, levántate, Paco. Podría ser tal vez algo relacionado con el sábado. Y, yo qué sé, no es que a los dos os guste salir de fiesta, que imagino que también, porque sábado en inglés es Saturday. Y resulta que Brad Pitt salió en el programa Saturday Night Live y Paco León en su versión española. Pero no es eso. Tal vez tenga que ver con los gallumbos. Pablo, te despido. Sí. ¿Se los compran sus madres? No, porque Brad Pitt los enseñaba en Telma y Luis. Y tú, en No lo llames amor, llámalo X. Pero esto no es lo importante. Podría ser que los dos pertenecéis a un club. Para, para, Carlos, que llego tarde. Te voy a despedir, ¿eh, Pablo? Ya está. Tú mismo. No me puedes pedir, primero contrátame, hombre. Pues estás a prueba. Estás a prueba, cállate, ¿eh? Becario. Venga. Un club. Y no es el de lectura, porque Brad Pitt salía en el club de la lucha. Tu la lucha. Y Paco León en el club de la comedia. Pero no va a ser esto. Tal vez podría ser algo relacionado con la palabra. Mono. No tengo uñas. Mono. Mono. Ja. Vale, sois los dos muy monos, pero Brad Pitt hizo 12 monos. Y tu personaje de Luis Ma siempre está con el mono. Pero no, definitivamente no es esto. Tal vez tiene algo que ver con la palabra seven. Seven, seven. No. Es que es un juego de palabras tontas, oye. A la presentadora se le tiene un respeto y no se le insulta. Vale, vale. ¿Vale? Seven, ¿eh? Seven. Porque Brad Pitt hizo la película Seven. Oh, uy. Y Paco León una vez compró en un Seven Eleven. Pero está claro que nada de esto hace referencia a ese elemento clave de vuestro pasado. Porque ese elemento tiene que ver con la pluma. No pienses mal, porque el primer trabajo de Brad Pitt y Paco León fue... Disfrazarse de pollo impresionante, sí señor. Oye, es que esto me ha dejado... Siéntate Paco, siéntate. ¿Eso es verdad que en tu primer trabajo fue disfrazarte de pollo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? De los primeros, sí. Bueno, de promoción de supermercados. Lo que yo no sabía es que Brad Pitt también. Sí, sí, sí. Los dos empezasteis igual. Eso es muy fuerte. Vendiendo, promocionando huevos. Pero tú cuando lo hacías, ¿le ponías voz o no? O sea, el día antes de ir decía, ¿y ahora cómo hablo? ¿Qué hablo? ¿Quiere huevos? Hacía, huevos o algo. ¿Qué hacía? ¿Te pusiste nervioso y te tengo que interpretar algo? Dices, no, seré yo. Sí, hacía algo, ¿eh? Sí, sí, hacía... Y si ves a alguien que te conoce... Claro, es que tú vas de pollo, ¿no? El primer día, madre mía. Y ves a tu vecina y dices, ya está. ¿Qué haces? Huevos, huevos. ¿Llevabas la cara tapada con... No, no, eso era lo más patético, sí. La carita, la carita al descubierto, ¿sabes? Oye, hay una cosa que admiramos mucho en ti, yo personalmente también, tu registro, tus voces, tu capacidad para hacer comedia. ¿Cuándo fue la primera vez que de repente te salió una voz, una imitación? ¿Cuál fue? O, por ejemplo, yo es que de pequeño quería silbar y siempre estaba... Y veía gente que silbaba y ponía la lengua así. Y yo hacía así todo. Hasta que un día... Y digo, ¡hijo! Vamos, que es lo primero que te salió. ¿A ti te pasó esto mismo pero con la voz? Yo estoy todavía en la primera fase que no sé silbar todavía. No sé, la verdad. En el homozaping fue la primera vez así que repartieron así papeles y venga, pues tú haz de esto, tú haz de lo otro. Y ahí empezaba a caracterizar y a hacer un poco de imitaciones, pero no te creas, antes no lo había hecho. Además es que triunfaste de cara ya a toda la gente en homozaping y tus parodias de Raquel Revuelta fueron la bomba. Nosotros te queremos proponer algo y es que, como sabéis, salía Paco León imitando a Raquel Revuelta con su peculiar estilo haciendo crítica de cine, crítica sobre las películas que había visto. Te queríamos poner una de esas críticas y a ver si sabes decirnos qué película es de la que estás hablando. Y a ver si esto es más fácil, ¿eh? Venga, vamos a ver la primera descripción. Ahí está. El próximo Jerez veremos en estrenos de cartelera una película que no es de asco, sino que es más bien de terror, de miedo psicodélico. Son de este tipo de películas. Sabes que tú, por ejemplo, a ver si me explico. Uno va, ¿no? El protagonista va una muchacha o quien sea, ¿no? Que va, por la noche le entra ganas de beber leche. Vas abajo, todo está oscurito, y va así silenciosamente, va a coger frigorífico y hace... Mira, un susto. De repente sale un gatillo chico. No, no. No es nada, no es nada. Y ya todo el mundo, ¡ay, uy, qué susto nos hemos pegado! Cuando estás más tranquila, dice... Aparece el muñeco con una navaja que te quiere clavar las pardas. ¿Qué peli estabas contando? Piensa, piensa. No es asco, es terror. Bajas a la nevera por leche. Es que hubo una que era Valhensilin, Valhensilin, que decía Valhensilin, pero yo creo que esta es el muñeco diabólico, Chucky, ¿o no? ¿Es Valhensilin? ¿Ninguno de los dos? Vamos a ver, vamos a ver la respuesta que sale aquí. Sale aquí, Juanjer, ponnosla. Ahí está. La semilla de Chucky. Bueno, bueno, por ahí por ahí. Sí. Parecido. Bueno, atención porque llega el momento más tenso del programa para nuestro invitado. Sí, es el momento en el que alguien coge un móvil. ¡Dame tu móvil! ¡Hola! ¿Qué guapo estás, viejo? No, no, pero como tú. Siéntate, siéntate, no te pongas nervioso. Que esta sesión es muy sencillita. Solo me tienes que dejar tu móvil y yo llamo. Oye, una cosa antes de nada. Flor, ¿has escuchado lo que ha dicho antes Paco? De que estaba la cosa un poco caliente por allí en Cibeles. Eso es cierto, ¿no? Y si necesito a alguien de seguridad, que yo voy a ir a la reina. Bueno, bueno, que no necesitan a nadie de seguridad. ¿Voy bien vestida así? Es que imagínate, eso es tirarla a los leones. Eso es tirarla a los leones. No, vete tranquila que no pasa nada, de verdad, te lo garantizo. Que se ponga una rebequilla. Que son buenos chicos. Oye, perdóname un momento. Ella que se tomó una pastilla del día después, por favor. Estamos con Paco León y con...